Otra vez Solo y sin nadie Nadie quiere invitarle Mira qué pasa Mira qué siento De mi sueño estoy viviendo Algo ocurre en mi cabeza Ya no sé qué me interesa Si la vida o la muerte Es difícil ya verte Pero allá parado estoy Me sigo yendo siempre yo Pero acá parado estoy Sin motivo y sin razón Tu gente me mira raro Porque estoy destuflando Un silencio, un suspiro Ya no me encuentro ni sol o ni herido Y ahora sé y hay que ser Y ahora sé y hay que decir Pensamientos reducidos Nos vamos juntos al Reino Unido Espero acá parado estoy Con un motivo y con una razón Con un motivo y con una razón Con un motivo y con una razón Yeah 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 Gracias por ver el video.